El colectivo Proyecto de Búsqueda a Guanajuato cerrará el 2022 con la integración de más de 120 familias que buscan a 135 personas. Al día tienen hasta seis denuncias de desaparición. El colectivo celebró una misa en el Templo de la Merced para pedir por sus familiares desaparecidos. Después de la celebración eucarística, acudieron al jardín principal y colocaron las fichas de sus familiares en el kiosco. Una integrante del colectivo contó que este ha ido creciendo, ya que los casos por desaparición cada vez son más. Esto lo hacemos para ver si alguien pudiera reconocer un rostro, pudiera saber algo, nos pudiera dar una mínima pista para saber dónde están nuestros hijos. Es con eso que hacemos todo esto día con día, pegando en diferentes lugares, esperando que algún rostro a alguna persona lo grabe y diga, no, pues yo sé de él anónimamente, como ellos quieran, pero que nos ayuden. Contó que en su caso lleva seis años buscando a su hijo Jesús Abel Jiménez Torres, quien desapareció el 21 de mayo del 2017 en Apasoel Grande y va solo en una motocicleta. Yo busco a mi hijo Jesús Abel Jiménez Torres, tengo ya seis años buscándolo, no hay línea de investigación, no hay nada, voy cada día a fiscalía, nunca me hacen, nunca me quieren recibir, no me hacen caso, meto acuses para, porque yo ando pues yo buscando, yo investigando y lo poco que puedo yo encontrar o saber, lo llevo a fiscalía y es lo mismo, no hay nada, nada, nada. Pues ya estamos un poco desesperados, sus hermanos, su papá y yo ya estamos muy desesperados, este, pidiendo ayuda, ¿no? Para ver cómo le podríamos hacer para, para que nos hagan caso, para que empiecen a buscar a mi hijo, porque no tenemos nada. Para el sistema de noticias de TV Libertad, Avelina Guevara.